Preparate que vas a recibir hoy el abrazo más fuerte que hayas recibido y vendrá del cielo. Este será un gran día. Preparate porque vas a tener un tremendo y maravilloso día. La Biblia declara en el Libro de los Salmos, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Por qué? Si no sabemos cómo va a venir el día. Quiero decirte que nosotros decidimos cómo va a ser ese día. Pero cada día Dios lo hizo para que lo disfrutemos, aunque haya conflictos, Dios te va a enseñar a disfrutar en ese momento. Ahora, ¿cómo puedo hacer que mi día sea mejor? Que cada día de mi vida sea mejor. La clave es cuál es tu relación con Dios. El que está animado y unido a Dios, el que camina por la fe de la mano de Jesucristo, cada uno de sus días serán días favorecidos, bendecidos y aunque estén en lucha serán días de victoria sobre esas luchas. Te digo que hay una enorme diferencia entre vivir sin fe sólida puesta en Jesucristo y vivir parado sobre la roca sólida que es el Señor Jesús. Por eso te anima que no des muchas vueltas, le permitas al Señor que te limpie de toda maldad, de todo pecado, de todo antucerente, porque esa suciedad nos separa de Él. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y lo recibimos plenamente, Dios activa. Y yo quiero hacer una oración, pero no la voy a hacer solamente con aquellos que no caminaron con Dios o que se apartaron de Dios, sino quiero hacerla hasta con los cristianos que están firmes. ¡Qué buen momento! Para ponerte a cuentas con Dios y acercarte y pegarte totalmente a Él. Y si sos una persona que por alguna razón dejó de congregarse, quiero decirte que al despegarte del cuerpo de Cristo comienza a caer una atmósfera de apostasía que te puede empujar a territorios horribles. No lo dejes. Así que aprovecha este momento también para volver a Él. Y si nunca tuviste una experiencia con Dios, hoy será un gran día también para vos, porque hoy vas a descubrir lo que es ser perdonado, lo que es la felicidad del que es perdonado y vas a sentir qué bien que se percibe y se siente caminar bajo la protección y la seguridad de Dios. Todo con una sencilla oración, muy básica, pero que es poderosísima en el mundo espiritual. Así que te animo a que pelees contra todo orgullo, temor o independencia de Dios que quiera no dejarte tomar esta decisión. Pero si lo haces, prepárate que vas a recibir hoy el abrazo más fuerte que hayas recibido y vendrá del cielo. Y esto para todos los que hagan la oración, no solamente los que por primera vez se acercan. Así que hablale a Dios para pedir perdón y poned tu vida en sus manos. Yo te guío. Decirle así, Señor Jesucristo, Señor, yo sé que eres el Hijo de Dios. Yo sé que el castigo que recibiste en la cruz no fue por alguna fechoría tuya, no fue por tu maldad o por tu pecado. Decirle, Señor, yo sé que fue por mi lista de pecados, por todo lo malo que he hecho desde que tengo uso de razón hasta hoy. Por eso hoy, decirle así, quiero pedirte que perdones todas las faltas, todos los pecados, todos los errores de mi vida, Señor. Te pido que me limpies con tu sangre hasta hacerme totalmente puro y blanco delante tuyo. Señor Jesús, yo recibo tu perdón. Yo recibo la gracia del perdón por lo que hiciste en la cruz. Seguí repitiendo. Y decirle, y ahora, Señor, te pido que me enseñes a vivir con vos y a caminar con vos. Yo recibo tu perdón, recibo la paz y la alegría que reciben aquellos que se vuelven hijos de Dios. Y ahora, Señor, pongo mi vida en tus manos para que tomes la mano, tomes mi mano y me ayudes a caminar con vos todos los días de mi vida. porque hoy ya es un gran día y cada día de mi vida será un gran día tomado de tu mano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.